¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy estamos en el tercer episodio de la serie de survival Jugando en la noche Y por nada chicos, en esta ocasión estamos jugando a las 3.30 Trate de empezar la grabación justamente la hora que mamás me decían Juega a las 3.30 porque en esta hora hay más actividad Y por nada chicos, tengo bastante sueño, no sé por qué Es que ya se junta todo el sueño Y la verdad es que sí es un poco pensado Pero bueno, si siguen apoyando la serie chicos, yo voy a seguirla trayendo Así que espero que apoyen este episodio con su like Y por nada chicos, vamos a seguir Ya saben que en el anterior episodio nos quedamos aquí Vamos a lo que dice y lo que tal es esto Y vamos a seguir explorando el mapa Les quería comentar que Muchas gracias a la gente que está apoyando la serie La verdad se agradece bastante Ya saben que esta parte de más que todo ayudarnos A llegar a una conclusión Porque a veces mucha gente dice que sí han visto lo que diciendo Cosas a la hora de lo que diciendo jugar Pero igual chicos, ya saben que esto es principalmente para Pues más que todo Pues también hacer una serie de suscribel Mientras ustedes se divierten Yo pues investigo un poco a estas horas Con estas cosas paranormales que hay en Minecraft por edición Y bueno, vamos a ir a matar a aquellos Porque veo que tengo pues en teoría poca comida Y bueno chicos, que he hecho detrás de cámaras Pues regularmente no he hecho nada Si en el caso he conseguido un poco más de madera Que pues nunca viene mal Y sería todo Voy a tratar de comentar lo mejor que pueda chicos Ya que pues así tengo mucho sueño Y bueno chicos La gente no ve todo el esfuerzo que hay para grabar este tipo de serie Porque la verdad es muy pesado O sea, intenten desvelarse todos los días Tratando de grabar esto Y pues nada chicos Espero que apoyen esta serie con su like Y compartan este video Vamos a conseguir un poco de piedra Y vamos a lo que diciendo Yo diría que ir a por diamantes O hacer un refugio Es que en esta serie chicos Yo diría que Pues buscar diamantes No creo que vamos a poder Así que vamos a lo que yo diciendo Hacer una casa Y haciendo después una casa Vamos a lo que yo diciendo Eso puede ser y que Y bueno chicos Seguimos por acá No sé por qué Pero nunca me había pasado chicos De que se me crashó el Minecraft Junto con el Con el fue Con el grabador de pantalla No es mi tablet Porque mi tablet regularmente No hace eso Pero igual chicos No creo que sea algo paranormal A ver Vamos a ver que tal Vamos a subir para arriba Obviamente es muy difícil Subir para abajo Así que Vamos a seguir adelante chicos Y como les digo Les quería comentar eso Y quería que pues Más que todo apoyaran bastante Chicos Este video Wow Esto está muy Espeluado Unos ojos rojos Que se que es esto El problema aquí Es que va a haber muchos mobs Y lo que voy a hacer mejor Porque este es capaz de matarme Es hacer esto Chicos Es hacer esto Echarme esto Ey que pedo Este que Este que Que pedo Se me puso enfrente Igual chicos La posición es casi No la vamos a ocupar Porque O sea Podemos hacer manzanas Todo eso A ver Esto que es lo que tiene aquí chicos Que va a haber muchos mobs La podemos hacer aquí O en la punta No se que les parezca chicos Yo pienso que Estaría mejor Hacerme en la punta Ahora vamos a subir más La casa obviamente Y vamos a hacer Lo que hicimos Bajadas Y todo eso Y después Vamos a ver O vamos a Es que no quiero A ver A ver A ver A ver Por aquí subida Si 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 A ver Vamos a subir por aquí chicos Y como les digo Vamos a ver que tal Vamos a irnos a la punta Y sirve Que vemos una paranámica Del bioma que estamos Es que no me gustaría Estar justamente abajo chicos Sino que estar en la punta O sea Estar en la punta De esta montaña Así que pues nada Vamos a ver Tierra perfecto Vamos a subir Pam 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 Espero que no haya Ningún mob Porque esto Uno puede trolear A ver Vamos a ver Lo que estoy diciendo Para quitar esto Y como les digo chicos Yo la verdad Pierdo esperanza De encontrar algo Porque la verdad Es un poco difícil Igual chicos La esperanza Igual chicos Puede ver que si exista Puede ser que no Es como la gran teoría Chicos Del universo Y todo eso De que pues Es posible que haya Otro planeta Es igual Que esto Pero es más probable Que yo Porque Pues la verdad No Es muy difícil Chicos De que De encontrarse Eso Según Me cagué O sea Me cagué Con este esqueleto Pensé que era Una mierda Esa De hero A ver A ver A ver A ver Me cagué En serio Me cagué Yo tengo que dejar Que no explote Ninguno Yo controlo Yo controlo A ver Meta lo otro Bueno 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 Aquí estaría bien Hacer una casa Chicos No sé Que les parezca Y lo que tiene aquí Es que podemos ver Mucho mejor Por abajo Aquí solamente Daría una escalera Hacia abajo O algo así O no sé Chicos Ustedes díganme O la mejor Chicos Podemos hacer En esta serie Es no dormir nunca A ver Eh Me estoy muriendo Me estoy muriendo WTF 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 Chicos Estoy jugando Pésimo La verdad Vamos a seguir Adelante Chicos Y como les digo Eh Ustedes díganme En los comentarios Si quieren que solamente Esté explorando Durante el mundo Que me equipe Esté explorando Investigando minas Viajando en biomas Y así O quieren que Pues más que todo Este el tanto Ahorita me siento Muy en defensa Es que en serio Chicos Me cagué Con el fucking A ver Con el Maldito A ver Si 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 Es por aquí Eh Me cagué con el Maldito Esqueleto Ese mierda Estaba justamente Arriba Me subí Y vi el esqueleto O sea Yo pensé que era Heroin WTF Es que Algún Aún tengo la esperanza Chicos De encontrar algo Aunque no lo crean O sea Aún tengo la esperanza Privada Chicos Es que Tengo hasta Como cuando te asustas De algo Que casi Te pasa algo Que Y para chicos Como les digo Si quieren lo que dicen Más episodios De esta serie Pues solamente Les pido que apoyen Este video Con su like Chicos Y que compartan Este video Con sus amigos Para traer Más episodios Como les digo O sea Esta serie No es más que todo Para demostrar Lo pro Sino que para Emboscar Cosas anormales De minecraft Y como les digo Yo por el momento Mucha gente ha dicho Que pusiera la visibilidad El mínimo El mínimo Y que pusiera Gráfico sofisticado Y que pusiera Si Esta gráfico Está perfecto Si me dijeron Que lo pusiera Es que yo no pongo Gráfico sofisticado Pero en realidad Me gusta más Como cambia El minecraft Me gustaba ver Ver al minecraft Más serbitaño Se puede decir Más feo Así El serbitaño No es feo Sino que me gusta Ver como más rudo Y luego ver El minecraft Así como Con las hojas De las árboles Transparentes Que en realidad No es así chicos Porque Ya saben Que si quieren Perular Nunca se van a ver Entre las hojas Obviamente Si no Tienen casi Cosas Vamos a ver Por aquí Y justamente Por acá Si si Es por aquí Chicos Es por aquí Justamente Por aquí Ahí está mi carne Eh Matafag Mate una Mate una Fucking oveja Por eso Es que no sé Por donde cae Por aquí Supuestamente Digo Por aquí Sí si si Ahí están mis cosas Ahí están mis cosas Es que un pinche creeper Chingado Ah Yo no lo consulto Desde siglo Sería chicos Pero tengo que traer Este creeper Por otra parte Y la puta Caraja No la dejo Y que yo ya O sea No tiene unos misterios Es que un creeper Ahorita Sin armadura Me puede matar Putas Voy a llorar Voy a llorar Listo Listo Ok Perfecto Eh Y mis cosas Si no hay más cosas Las como Las rompió Ah no Acá están Acá están Salen disparadas O algo así Si es que por aquí Cayo En teoría En teoría Tiene que estar aquí abajo Y mis cosas Y mis cosas Dios mío A ver Es que como que votan chicos En esta A ver Tengo la mayoría de cosas Solamente falta la armadura Y tengo que encontrarla Rápido A ver A ver A ver Me falta madera Me falta madera Es que A ver A ver A ver Vamos a ver Por acá Vamos a tratar de encontrar Las cosas chicos Como les digo O sea Si no hay cosas Si no nos encontramos Las demás cosas Básicamente A ver No sé si les gustaría Chicos Que hicieron Un stream A las 3 de la mañana Cuando estoy grabando esto A ver Si caí hacia abajo O caí ahí Ay Dios No sé Es que no veo las cosas allí Seguramente De haber caído Por una parte más Baja Es que yo subo Si estoy mal Aquí están las cosas Ven Uff Uff Justamente Muy buena idea Ariel Muy buena Y de madura Te hace mucho daño Así que No me convenía Chicos Así que Pues ya conseguimos La mayoría de cosas Espero que les haya gustado Chicos Este episodio Más que todo Fue un episodio De muerte Y la muerte Se está acercando Mucho más cerca A ver Pues ya tengo La mayoría de cosas O tengo Todas las cosas Es que yo La verdad Es que A la hora de explotar El creeper Se actualizó Todo eso Y se hizo un hoyo Pero no había hoyos Y me caí Justamente Por acá Y Pues bueno chicos Yo pienso que ya tenemos La mayoría de cosas Es que caí justamente aquí Y las demás cosas Cayeron por acá Y justamente Porque no había regenerado Porque esta caída Yo digo que si Si caigo de esta caída Si me queda un corazón O algo así Pero no me muero Igual Si me moría Pero no No Es que Chicos A la hora de lo que yo Hiciendo jugar de noche Lo que pasa Es que tu cerebro Tiene ganas de dormir Es lo que pasa Y no te puedes concentrar Totalmente O tu cerebro Básicamente Está pensando En dormir En descansar Y todo eso Por lo cual Es que Te da Pues sueño Y todo eso Y Es muy difícil Para mi Concentrar Igual chicos Voy a tratar De hacer los episodios Un poquito más largos Pero como les digo La verdad Es muy Pues pesado Para mi Hacer direct videos Y todo eso A estas horas de vida Que pues Es muy pesado O sea Solamente Si yo hago un montón De apoyo Chicos Voy a seguir Con esta serie Porque la verdad Ha sido No digo Cancerígena Pero si muy mala Chicos Por el tema De ahí Que me desvelo Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Cuídense mucho Adiós